Actrices, porno y policías de servicio todo el día Unas la chupan por ahí, otras la chupan en comisaría Ey, te voy a dar un susto como aquel tío a Mónica Seles Las cenas de Les se ven raras, pero hay que acostumbrarse, ¿no? Final de los bastante malo, engachado al M de Breaking Bad Sigue subiendo fotos igual al tueti de tus zorreras Puede que no me encaje ninguna puta zorra perra ¿Cuánto más buena estés? Antes, antes, antes te vas a la mierda Esta vida loca pasa rápida ahí Delincuencia, drogas y graffiti Mi vida es ansiedad como tirar de Wallet cara skinny Primi siendo un nini, ande vas de blin blin Yo os hago pam, pam A todos esos bocazas que son mucho, mucho Y luego todos se achantan Mirar pa' esos garitos donde solo estáis groupies Freaky, rapper, maquis y de mar, flipies Pedazos de tonais, ¿dónde creéis que vais? Cuando tú vas yo vengo Las de movida alternativa, a mí me mola el flamenco El rap, el rai, pero hip hop yo represento ¿Sabes? Y por lo represento Si fumo seguido me quedo sin aire, diga no tu cara de mierda Mueve tu pop y salsa de compás, compra más copas y pempas Pensando en un banco, mirando en un charco, vi tu reflejo en el acto Luego mirando, vi que era un japo y jodo que ciego llevo No va en serie hasta los huevos, déjeme empujen, piden y pisan Registran todas las noches como si fuese un puto mangante Y así es que van de ese mal plan, dime que trame ni punto FD en el ambiente más pura, te mando a tomar por el culo El dilema estará en pasar del máquina total Al me da igual, porque voy ciego y si no es tecno suena mal Pero estamos mi bala y el Javi Mark y el Roldán Representando el Truman Bass más hardcore Mencionan los llorones del no sé cómo lo bailo Que después de cinco años para bailar ya no hay espacio La escena es underground y evoluciona cada año Cada DJ, cada borracho, por toda la peña que hace esta escena hardcore ¡Suscríbete al canal!